La muerte de Pierre Fritze, 37, uno de los ex-bailarines más populares de show, Smash, el 13, a las 22,15, conmocionó a la farándula local y tomó por sorpresa a muchos famosos. Juan Danara, 31, por ejemplo, escribió en su cuenta de Twitter conmovedoras palabras para despedir a quien fuera su bailarín durante su participación en el Bailando 2011, amigo, compañero y gran ser humano, me guardo nuestras risas y la fortuna de haber compartido con vos tantas charlas, cumplir uno de tus sueños y este viaje inolvidable. Te quiero por siempre, tú no bailarina, tuiteó la mujer de Mauro Icardi, 25, quien para coronar su emotivo saludo agregó que era, como pocos en este ambiente, Wanda se despidió de Pierre en Twitter. Por su parte, Marcella Toro, 53, la última figura que per acompañó en el certamen, también se evocó a los reyes para expresar sus sentimientos y este difícil momento muy triste, acaba de departar. Porque los seres de luz se van antes QEPD, expresó la panelista de intrusos América, a las 13, junto a una imagen de su paso por el Bailando 2015, Marcella Toro también honró al bailarín. Instagram, Ángel Debrito, 42, quien además era amigo del bailarín, escribió, lo conocía arroba Pierre Fritz de Bailando con Rafaela Carrá en el Broadway, nos hicimos amigos en el Bailando, y la última vez hablamos en Mar del Plataquet. Ángel Debrito lo recordó en Twitter y publicó varias fotos junto a él. Belén Frances, en tanto, escribió, que triste noticia. QEPD, Evangelina Anderson se lamentó, Dios mío, no, y Federico Baal, quien compartió el enco en la revista magnífica, sumo, compañero querido, descansa en paz, tipo bueno como pocos. Hasta siempre Pierre, Belén Frances y sus palabras por la muerte Pierre Fritz. Twitter, Eva Anderson se enteró de la muerte de Pierre por el tuit de Ángel. Otra de las famosas que se conmovió con la partida del bailarín y coreógrafo fue Luciana Salazar, 38, quien en su cuenta de Twitter escribió, la peor noticia. QEPD mi querido Pierchu, hasta siempre. Punto. Estoy muy triste, además, la platinada subió a esa misma red social un divertido video de Instagram en donde se la puede ver a ella muy sonriente jugando con Pierre en medio de una grabación para el programa Canta Si Puedes que se emitió en 2016 por la pantalla de El 13. ¡Suscríbete al canal!